Hola, futuros compañeros de Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, el canal de Rodex Norris Con, si señores, estamos con este jueguecito llamado Fall Cry Primal Y tengo habilidades, pero... Las marcas son permanentes, pero... Me van a darle, pero... I don't give a fuck Que ha dos flechas en lugar de una Mmm, ojo Esto me interesaría Esto de que no se me oye Es que hay muy buenas, tío En estas se curraron bastante los... Las habilidades Pero bueno Que se le va a hacer, vale Eh... ¿Qué hay aquí? Rescatar Sí, pues me pides algo lejos, amigo La verdad es que El momento en el que dijeron Oye, vamos a coger Ahí en tu cara En tu puta raza Ahí ahí Mientatelo ¡Winja! A tu casa ¿Te ha dolido? Cargatelo Cometelo ¿Ves que hace? ¿Ves que hace? Ese es malo Es ahí Y está minando Ah, no Ah, no ¿Qué le ha hecho? Es que un mío ¿Qué le ha hecho? Ah, vale Ah, vale Con un cuchillo de hueso Vale, vale ¿Qué le ha hecho un cuchillo de hueso? ¡Winja! 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 ¿Había algo por aquí Que me interesaba? Ah, sí Borros Nuevo aldeano Toma Dentro de poco Dentro de cuatro aldeanos Podré Aumentarme Todas las cosas Me faltaría la piel de tejón El de mamut Que tengo ya dos O sea que, ojo Y de león raro Que no sé dónde conseguirlo Pero bueno Se enviando bolsas de recursos De armas y comida O en tu escondite Recompensas cada día Recibes una bonificación De más 2% de experiencia Por cada 10 miembros De la tribu rescatados Ojo ¡Ojo, Manuel! ¿Qué hizo? Arrudes, nada Tontería ¿Eres Wenja? Sí, era Wenja Y yo en tu padre Así, con todas las letras Hijo de puta A ver, ¿qué tenemos por aquí? Tranquilamente Hacemos ¿Qué es esto? ¿Un pescado, güey? Sí, me acuerdo de que Que le intente Joder Es que el tejón ¿Dónde puede haber tejón aquí, tío? Jabalí Perro salvaje Esto es un tapir, ¿no? Sí Aquí Aquí tejones Ojo al león de las cavernas, ¿eh? También puede ¡Oh! Aquí también Vale Misión de la cueva Vale Vamos a ir por aquí Vamos a hacer esas cositas de por ahí Voy a intentar cazar Que no lo hago ¿Cómo era la visión esta de...? Espérate No Esto era este Ah Vale Era así Vale, vale, vale Vale A ver Vale Vamos a mirar Es que Quiero ir Vamos a ir aquí Y a ver Que nos encontramos La verdad es que La visión Cago en mi santa vida Vale, vale, vale Se la puso otra vez ¡Toma! Te enganché, cabrón ¿Cuántas me das? Una, ¿no? Obviamente Me falta otra Así que Ese es un oso Ese es un oso Vale Y los payaques Coman los dos Así no me tocan a mí los huevos Ahí Iros para allá Vamos para allá A ver si podemos hacer algo interesante Y de paso Nos vamos a hacer a mis encías De por ahí Hola No, no 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 Ah, bien Va para allá Iba a darle a recargar No sé por qué Me gustaría ver también, tío Oh, puedo crear algo Oh, lanzas Lanza, lanzas Sí Roca negra del norte Y arcilla del norte Vale O sea que esto Mejorará El daño La durabilidad Y la agilidad Me interesa Me interesa bastante Por esto es por lo que quiero Para tener más Sí, más carca Polvo de roca del sur Uh, qué guapo Pero prefiero esto Oli Esto es el cedro del norte Que lo necesito Esto de qué coño es Mientras no me toco la polla A mí Y sangre Supongo que es el cadáver Este de aquí Vale Ya habla de espellejo ¿Por qué no? ¿Y cómo llegó? Ojo ya a ese Me cago en Joder Qué triste mi vida Uh, a este Le han hecho pupa ¿Eh? O le he dado yo Tranquilito Porque me habrá visto Supongo Joder La puta piedra What the fuck ¿Dónde se ha ido? Ah, vale Por aquí Debería de hacer la misión No vamos a hacer la misión Al fin y al cabo Seguramente encuentro más Así que no hay problema Mira la mierda Debería un bicho No, este vale No venía por mí Yo solo lo digo Tú sabrás Que lo que tú digas Amiga ¿Por qué me pone como Que aquí hay camino Pero Pero no hay camino Ninguno, amiga Digo amiga Porque es la última Voz que he visto Nah Tío, no puedo Vale, vamos a ir Entonces a donde El pibe este Vamos a ir aquí A ver si encuentro Tío Otro Otro Plumífero Para poder Aumentarme Las estas Es que oigo A muchos A muchos pájaros Pero no veo ninguno Aquí abajo No sé si es que el juego Está hecho así a posta O yo que coño sé Este es un buen ya Madre del amor hermoso ¿Dónde me he metido? Vale Vale Hijo puta Creía que estaba bugueado Mierda Digo Va a volver No Tengo que cazar Un puto pájaro Si o si Digo Me gusta ver tantos herbívoros Porque al fin y al cabo Así no me den Todos los cojones ¿Qué es? Supongo que será otro de estos ¿No? De cabra No, no, ciervo Sí, sí Vámonos Hueso Este ha venido por aquí Joder, tío Me gusta mucho Que haya tantas cosas Pero es que no me enterro ni de la mitad de las cosas Vamos a pillar esto Que me viene muy bien Para que no me mentir ¡Oli! ¡Pazaloco! ¡Aquí estamos! ¿Cómo estás? ¡Pazaloco! Joder, otro hay coño vete para allá necesito otro punto de estos que vuelan estoy escuchando lo que pasa es que no sé dónde están toma fuera de mi barrio oh sí fuera cerdo creación bien pluma rara me falta una ojo ojete la verdad que las habilidades estas de que puedo crear dos en vez de una cuatro flechas en vez de dos ocho en vez de cuatro amigo digamos que si quieres ir a arco este este a que va eliminación con fragmento para iniciar una eliminación contra un enemigo después pulsa rt para lanzar un fragmento un segundo a un segundo enemigo este va a ser mi bro ahora muerto desde arriba que esto es saltar encima de uno para montar con él corre y ataca al señor con es una arma de forma normal joder jinete de bestias ostias qué bien lo voy a hacer este manejo de garrotes y lanzas el balance al apuntar se reduce mucho en los garrotes y lanzas curioso cambiar entre armas con y es mucho más rápido incluso al correr bien o sea además al mover cuerpos joder y salud de esta tres macho este va a ser mi mi amigo de otra vez pero no vayas deja de ir como un puto energúmeno deja de ir como un jodido energúmeno porque al final te mata tú vas a ser mi bro a partir de ahí qué te parece pásalo cuero te enseñaré a poder usar esa eliminación si te dará lanzas y garrotes mejores si mira pa en tu cara te imagino necesito plumas raras para poder hacer cositas para poder hacer cositas interesantes para poder hacer cositas interesantes mis cojones hiya hiya y epa vámonos y epa otra y menos lobos caperucita roja y menos lobos caperucita roja ya está ya si no has hecho nada mierda si no has hecho nada mierda no me pegues un cabezazo hijo de puta de que vas no me pegues no me pegues un cabezazo no me pegues un cabezazo me cago en un cabezazo y no me pegues un cabezazo y me pegues un cabezazo uno de los cojones un cabezazo Vamos a ir a poner, ya, así, de repente. Le reviento la madre. Estoy muy loco. Ah, vale, que tenemos que quemarlos. Vale. Ah, vale. Ahí. Hay que hacerlo así, ¿verdad? En la cabeza. Como si yo supiera de esto, ¿sabes? Ojo que viene otro, ¿eh? Protégeme. A ver, amigo. Esta, para ti. Uh, te me han dado a tomar por el culo. Me cuesta. Ayúdame. Ayúdame. Me va a pegar. Oh, oh, oh. La puta pantera, tío. Joder, menos mal que la tengo. Sí, sí, ja, 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 pero que... Oh, para mí. Necesito arcilla. Poquito de respeto, ¿no? Para ti. Me toca. Voy a cogerla. Vuelvo a cogerla. La engancho. La pillo. Es mía. Y ahora lo reviento. ¿Dónde están? Aquí. Allí voy. Ay, joder. Qué bueno es el puto bicho este, coño. Ven, ven. Que te necesito. Como la luz del sol. En este invierno. Tu vida. Ahí, ahí. Revientalos. Revientalos. Cometelo. Bueno. Vale. Bien. Cometelo. Te lo has ganado. Cometelo. A ver si tenéis más carne a vosotros. Que tampoco voy a ir yo. Ah, ja, ja, ja. Venga, tú. Pues. Esta lanza es la mejor, amigo. Bueno, ¿qué pasa, loco? No paran de venir, amigo. En la cabezota, mierda. En la cabezota. Me toca. Venga. ¿Le ha gustado? A mí sí. Zumbao de mierda este. Anda, ¿qué haces? No me pegas otro cabezal. Ah, el mamut. ¿Tiene un mamut ahí? ¿What? No lo he visto. Y este para el nene. ¡Ay! 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 Piel de mamut. Bien. Bien. Bien porque... Construí la choza de Karus. Salte y deja caerte. Yes. My friend. Ah, mira aquí. Necesitaría otro mamut. Creo recordar. Ah, no. Era una aldea. Cierto. Para esta. Recetas de comida de salud llena. Recetas de comida de ponderciador de fin divo de la hostia. Mega polla en vinagre. Y estos. Guerrero Karus. A boga. Choza de da. Da. Habilidad de sudán. ¿Y cuáles son las habilidades de sudán? Recibes menos daño por los ataques de animales y por los pez cuerpo a cuerpo de los enemigos. También reduce la probabilidad de que los enemigos te derriben. Bombas enloquecedoras. Recibe mucho menos daño. Cura una barra de salud de la curación manual hasta tres en total. Reduce la cantidad de daño que te causa el fuego. Ah, este ya es otro. Esto es resistencia pura. Me. Vale. ¿Qué tenemos más por aquí? Es que me gustaría ir a por un tejón que podría ir a por este. Y por aquí. Haciendo esto. Perfecto. Vale. Vale. Me va a volar lo de domar bichos. La verdad. Domarlos pero bien. De que sea hasta su jinete. Vale. Vamos a crear otro de estos. Vamos a crear otro de estos. Ahí se queda. Pum, pum. Y te meto este. Y ahí. Perfecto. Vamos. Esto no es del norte, ¿no? Esto es aliso y pizarra. Nah. Puta mierda. Ahora tengo que ir a por jabalíes. Tengo que ir a por plumas raras. Pero las plumas raras, ¿dónde coño se conseguen? Joder, qué susto me habéis dado, hijo de puta. Jaguar. Es un huevo, ¿eh? Eso sí lo han reventado, pero bueno. Ah, está bien. Me gustaría saber cómo conseguir plumas raras. Supongo que será con algún bicho en específico que sea importante. Pero ponte tú a esto, ¿sabes? Pero bueno. No sé para qué coño servirán las plumas, pero ahí están. Por cierto. La negra. Roca negra del norte. Polvo de roca del sur y piedra del sur. Necesito cosas del sur. Y creo que estoy... No, no estoy en el sur precisamente, pero estoy por ahí. Estoy yendo camino. Esto debería de haberme dado otra vuelta. Por esa zona, pero bueno. Que ese le va a ser. Esto me gustaría poder mirarlo más. Es que claro, pone aún más madera, piedra. Menos hojas rojas. ¡Ay, mierda! Es verdad que quería hacer esto. Fíjate, tío. Después a esto lo vamos a poder... Ahora puede tomar osos de las cabernas y tejones. ¡Coño! ¿Los tejones? ¿What? No es el puto guepardo, eh. Ojo. Ojo al jodido guepardo. Estaba ahí... Sibilino, el hijo de puta. Vamos allá. Matar bestias. Los jabalíes están rompiendo la chaza güeña. Cázalos para reducir la población. Su población. Imagino. La población en general. Que se van a... Que se van a tomar por culo. Vamos allá. Espero que el sonidete sea... Tuyo, amigo. No van a saber ni de dónde le han venido. No lo sé ni yo. Imagínate ellos. Animales muertos. Siete. ¡Gózate esta puta! A ver, espérate. Me va a salir a la vuelta. Es basura. Ah, ahí te he pillado bien. Me cago en tu puta vida. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya has visto dónde te estás metiendo o qué? Venga, coño. Venga, cajales. De casa, hombre. Vale, manchón. Voy a hacer esto y así los... ¡A tomar por culo! Se me había olvidado esto, es verdad. Se me había olvidado muy fuerte, además. Mejor de mío, mierda. ¡Mierda, vatos! ¡Hijo de puta! ¡Ay, tío! ¡Ay, ay! ¡No he chutado ahí! ¡No he chutado ahí bien! ¡Pámonos! ¡Ya, ja, ja! ¡Vámonos! Estoy oyendo un puto oso. Estoy oyendo un puto oso. Paso ¿Qué pasa, amigo? ¿Es un tejón o es un oso? No sé ¿Pero tú? ¿Tú? Estás muerto He dicho que tú estás muerto ¡Ay, va, Dios! ¿Qué le ha pasado? Se ha puesto nervioso Jodido oso Estás quietecito, amigo No me toques No me toques ¿De qué vas? Te has ganado Comértelo, amigo Cómetelo 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 ahí A meter Pues te curo yo Toma Yo te lo has ganado Pero de cojones Joder Una mierda esta Bueno, voy a borrar los juncos Que es por eso por lo que Que es por eso por lo que he estado Matando al oso ¿Dónde está el otro? Puto jabalí Estará aquí No, pero... Mira Toma por culo Hostia, es verdad Que se propaga Se propaga Hola, jabato ¡Viva! ¡Tama! ¡Tama! Estará para acá Piedad de animales Wenya En tu escondite ¡Viva el nene! Estás a salvo Wenya, amigo Compañero Camarada ¡Ay, ay! ¡Eperiencia punta! Me cago en mi puta vida ¿Cómo me estás diciendo? ¡Que te reviento, puto! Te reviento y... Vamos Se me va la pinza Y no vuelve Pizarra ¿Va el nene? ¿Por qué no? Más se perde la guerra Vale Habilidades he conseguido Para conseguir Que esto tenga Más estabilidad Garrotes y lanzas Bien, pero... Esto basura Esto puede ser interesante Lo guardo Espero guardármelo Ya veremos en qué se queda El artesano Boga ¿Qué hace? Porque a lo mejor No me interesa Crea dos garrotes En lugar de uno Las trampas Causan más daño Al ser activadas Por enemigos O animales Anda, mira Los disparos a la cabeza De onda Perforarán Lo que el enemigo Lleve puesto Crea dos lanzas En lugar de una Los efectos De la receta De comida Aumentan en 60 segundos A 90 Dos bombas de aguijón Dos trampas Dos fragmentos En lugar de uno Desde el selector De armas Doble de cebos Potenciador de comida Y potenciador de comida Tienes Bastante una poca mierda Pero ¿Quién soy yo? Para decir No Voy a ir a por más Uy, ojo Que hay un Cocodrilos Este es el cabrón Por ahí En tierra No me hace nada Pero No, güey Me puede reventar Ah, pasa de mí Ven O no me ha atacado Ninguno, eh Cosa Curiosa Y yo he venido aquí Para ir a por tejones Pero es que no me salen También es porque No estoy al lado De los tejones A lo mejor es eso Oye, ¿qué pasa? Caza Coño Este es un tapir Ningún sitio en específico Donde hay tejones Nada más Osos Lobos Cientas de sable Yo juraría Hostia, ¿y esto? Un rinocerante al anudo Tócate los cojones No teme al fuego Ojo, eh Domable Requiere habilidad De señor de las bestias Sí Este también Ay Lo que pasa es que no me sale nada Que tengo que acercar muchísimo la cámara Sí Joder Te juro que yo Vi tejones por aquí, eh A lo mejor los confundí con estos No lo sé No recuerdo, la verdad Tío Estoy Anonorado ¿Qué coño ha pasado? Si yo juraría que lo he visto Yo es que necesito los tejones Que es lo peor ¡Joder! Hijo de puta, eh Es un cerdo nazi ¿Qué? ¿Qué, qué? Vuelve a por mí Si tienes cojones Bueno Juncos Junco a nuestros Dinos Este se habrá ido A por el leopardo Habrá dicho Y un nabo Vas a tocar con a mi dueño Pedazo de puta mierda Bueno, a mi dueño Técnicamente no soy dueño ¡Hostia! ¡Mira! Los pecesitos estos Gordos, grandes Y poderosos Chupa puta Me la he cargado de una Me la he cargado de una Madre mía Perfecto Venga, tarda más Total Un momentito, eh Madre mía Me cago en puta madre ¿Venís? Me cago Tú estás bien, ¿no? Sí ¿Qué vienes a por mí? Cuando quieras te mueres Amigo La madre que me parió Vale, ya estás conmigo Ahora vamos a dar la vuelta Aquí Para arriba ¿Para qué me voy a ir para allá? Para después volver Para eso me quedo aquí Bueno, ya llevo 37 minutos Pues nada Hasta aquí el capítulo de hoy Espero que hayáis disfrutado muchísimo Dadle a la like si os ha gustado Suscribiros si no lo estáis Para que YouTube Os avise que hacéis suba vídeo Tenéis links a la descripción Uno para Stand Gaming Para que podáis comprar juegos como este Y muchos otros más a menos precio Y el otro para Twitch Para que podáis ver Aquí en directo Donde estoy ahora mismo ¿Vale? Y nada más Muchas gracias a todos Y hasta el siguiente capítulo ¡Adiós!